No es que no te quiera Si ya, yo te sigo besando No es que no te quiera Si ya, yo te sigo besando La cruz no pesa lo que cala Si son los siglos cariño santo, cariño santo Yo no te dejo que me griten Y aunque me griten que ya me estás Que ya me estás, que ya me estás acabando Las balas perdidas Venaron Siempre en mi pecho Las balas perdidas Venaron Siempre en mi pecho Pero Tus besos me inyectaron Nueva vida Para la perdida Para la perdida Viena y el mauser Que te ha pronado Que te ha pronado Para acabar Para acabar Para acabar con mi vida Cuatro despedidas Cuatro despedidas Las tengo Para ti escritas Cuatro despedidas Las tengo Para ti escritas Y ahí te Las dejo Para que llores Cuando te digan Para la perdida Para la perdida Que a mano estamos Y que murió Y que murió Adiós, adiós Adiós, adiós Que tengas suerte En la vida